Ana María, una de mis hermanas, Luz Nelva Sánchez, también es mi hermana mayor, y la que no estoy viendo es a Mari o a Marisol, tengo cuatro hermanas, y mi sobrina Magali también está ahí, Magali Torres está ahí, y si los hermanos López, Heraldo y hermana Jesús Nín están escuchando, pero gózase la palabra del Señor, y todos estén escuchando, bendice esta palabra, en nombre de Jesús, amén, estaré una hora, me paso un poquito, pues el pastor puede cortar su transmisión, y puede, el pastor hoy no puede enviarle la ofrenda, se la voy a enviar mañana, hoy estuve un poco demasiado trabajador, trabajando mucho, limpiando esa unidad, mucha basura, muchas cosas buenas, pero mucha basura, en los sectores salen mucha basura, en la basura se hallan cosas buenas y cosas nuevas, amén, amén, Padre bendice esta palabra, este tema, el temor de Jehová, gracias Señor, estén atentos, busquen la bilbia, busquen lápices, busquen papel, una libreta, amén, para que pueda, y voy a hablar conforme a las escrituras, amén, el tema, el temor de Jehová, usted sabe que Jehová es Dios, amén, eso no hay que estar diciendo tantas cosas, voy a hablar también lo que quiere decir temor, amén, y lo que es el temor de Dios también, que cada persona tiene como emoción de algo, amén, gloria a Dios, pero vamos a hablar del temor del Señor, y quiero explicar que Dios quiere que nosotros tengamos miedos, acercarnos a Él, amén, miedo que el enemigo pone para que nosotros nos acerquemos al Señor, viene de parte del enemigo, y nos dice, acercados a mí, yo me acercaré a vosotros, amén, busquen la bilbia, la bilbia, la palabra del Señor, busquen Proverbios capítulo 1, 7, este tema yo creo que yo lo he predicado en un momento, el tema es, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, eso lo encuentras en Proverbios capítulo 1, 7, dice así, amén, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, amén, cuando un individuo que le sirva al Señor sea ministro o no sea ministro, y le teme al Señor no peca, porque no quiero ofender al Señor, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, la Biblia del Señor es vida eterna, amén, para el creyente cuando peca y tiene el Espíritu Santo, es horrible, podemos pecar, no estamos en eso, podemos pecar y lo sentimos, los que amamos al Señor, hacemos cosas malas o decimos algo, o codiciamos algo, el Espíritu Santo los recalcuye, amén, y los cremece, los duele hasta en el alma, el que no tiene temor de Dios, aunque diga que es creyente, pues sigue pecando, sigue pecando, sigue pecando, amén, y la paga del pecado, que es muerte. Proverbio 1.29, ¿qué dice? Apunte, Proverbio 1.29, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por lo cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, sabemos que estos libros poéticos los escribió, amén, gloria a Dios, Salomón, en un momento que estaba bajo la cobertura del Espíritu Santo, y era el tercer rey de Israel, porque primero fue Saúl, y después David, y después Salomón, amén, y un momento que Dios le pidió, que quería que le diera, lo que le pidió fue que le diera sabiduría para gobernar ese pueblo, amén, y le dio riquezas también. Por cuanto aborrecieron, ¿qué? La sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ¿verdad? Ese pueblo del Señor Israel, amén, o a veces nosotros, amén, aborreciemos, amén, la sabiduría, amén, y no escogimos ese temor de Jehová, amén, gloria a Dios, Dios va a hablar fuerte a la iglesia, también a los amigos, amén, gloria a Dios, pero en la iglesia, a veces estamos en esa situación, como estuvo el pueblo de Israel, amén, hay gente temerosa del Señor, pero no perfecta, ¿por qué no perfecta? Porque el único perfecto es el Señor, estamos tratando aquí en esta tierra, estamos tratando de agradar al Señor. También dice Proverbios 2, 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Proverbios 2, 5, entonces entenderás el Señor, cuando lo trata la iglesia, o un individuo justo, que busca al Señor, el Señor lo hace entender, tenemos que temerles a Él, también es lo que quiere decir este versículo, ¿a quién? A Dios, y hallará conocimiento de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros le tememos al Señor, el Señor lo revela cosas, revelaciones, y los da ese conocimiento, esa sabiduría de la palabra para temerle más, amén. Y quiero hablar de lo que es el temor en la Biblia, temerle a Dios. En la Biblia se nos ensorta, efectivamente, que debemos temer a Dios, que tengamos temor a Él, con letra mayúscula, así vivir en un temor santo. Pero, una pregunta, estoy leyendo también en la computadora, en los comentarios bíblicos, porque deberíamos temer a Dios, temor de Dios, no es Dios amor, es como una pregunta, amén. En primera de Juan 4, 18, Dios es amor. Pero si hacemos cosas malas, también es fuego consumidor. Está escrito claramente que el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, amén. Del don de el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, amén. También el Pablo lo dice, el amor también cubrirá multitud de pecado, amén. Ese es el temor a Jehová. También es reverencia, también se refiere, respeto, amén. Cuando tenemos temor, respetamos al Señor, tenemos todos los frutos del Espíritu también para el prójimo, amén. Porque hay gente que quiere amar, pero sin Dios. Y sin Dios no podemos hacer nada. La iglesia, sin Dios no puede hacer nada. También dice, el temor de Dios no es lo mismo que el miedo, amén. Yo quiero que usted entienda, el temor de Dios no es lo mismo que el miedo de un tirano o un dictador. No debemos temerle a su vida, pero menos temamos el castigo debido a una mala conciencia, amén. Porque si hay la mala conciencia en un corazón duro a causa del pecado, ¿a dónde se encuentra eso? Apunte eso. Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículos del 5 al 9. Romanos capítulo 2, versículos del 5 al 9. Amén. Gloria a Dios. Entonces, una de las cosas que el diablo hace con nosotros los creyentes, amén, porque esta palabra es para mí también, porque cuando hacemos algo malo, el Señor y sabiendo, porque la Biblia dice que nosotros, la iglesia, sabiendo saber las cosas bien y no las hicimos, se constituye pecado. Amén. Gloria a Dios. Toda esa obediencia es pecado. Amén. Romanos capítulo 2, versículos del 5 al 9. Amén. El diablo tiene miedo, acercarse a Dios, eso lo pone el enemigo. Dios no quiere que tengamos esa clase de miedo. Amén. El diablo no quiere que nosotros aceptemos al Señor. En esta noche quiero ser claro en eso. Al temor a Dios va, respeto, reverencia. y de tal no somos perfectos estamos viviendo un tiempo que hasta con los ojos peca la boca el enemigo se levanta el día más contento se va a levantar con furia uno tiene que estar bajo la sombra del Onipotente invertido con esa templanza y esa macedumbre los frutos del Espíritu Santo para que podamos vencer el día mal como dice el salmista amén, Proverbios capítulo 3, versículo 7 no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal, amén nosotros los creyentes, Dios le está hablando malos creyentes, porque somos los que conocemos, tenemos conocimiento el amigo que esté por ahí escuchando aprenda, amén y arrepiéntese sea parte del Señor, amén Proverbios 3, 7, no seas sabio en tu propia opinión y ese es un problema que hay en nosotros hay muchos ahora que son sabios en su manera de ser en su manera que lo enseñó aunque esté en Roni amén, Dios no quiere eso amén en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal amén dejemos de tanta tontería remontámonos al Señor resistir al diablo y Él huirá de nosotros y olvidarnos de nuestra opinión que si está en Ronia amén porque todo el mundo tiene derecho a opinar pero Dios quiere que se opine conforme a sus escrituras está hablando a la iglesia a los ministros los predicadores y apártate de qué del mal amén todo aquel que invoca el nombre de Dios del Señor es para la iglesia es para el justo es para los ministros amén primeramente para los predicadores que Dios demanda más de los predicadores de los predicadores de los ministros amén que ministran su palabra a su nombre y a la gloria estamos hablando en el tema el tema el principio de la sabiduría es el temor a Jehová amén tener temor tener temor de Dios es una absoluta reverencia y admiración por un Dios todopoderoso ese es tener temor todopoderoso el creador de todas las cosas a través de la Biblia recibimos algunas visiones del cielo y vemos que la criatura celestial lo adora alrededor de su trono continuamente gritando santo 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 y cubriendo sus rostros este Dios amén y usted sabe que la palabra santo quiere decir separado a quien de quien la iglesia está separado que la iglesia tiene que ser santo porque Dios es santo tres veces santo el impío no puede ser santo porque tiene atadura pero la iglesia lo enseña predicándole el plan de salvación el evangelio todopoderoso me ha llamado mi nombre para recibirlo y él está obrando en mí para que pueda ser salvo y pueda estar con él amén cuando somos temerosos del Señor el Espíritu Santo está ahí siempre trabajando si tenemos al Padre o al Hijo está el Espíritu Santo trabajando si comenzamos a pecar y no nos arrepentimos o a enfriarnos o a ativiarnos pues el Espíritu Santo se entristece amén es algo terrible yo pasé por esos procesos en estos días tuve meses así amén y es agradable es más que uno todavía tiene esa fuerza del Señor cuando ya uno quiere comportarse como limpio alguien te dice algo quiere igual como limpio esto no hace tener temor esto nos hace tener temor de pecar amén cuando tú le temas al Señor no te no te permite el Espíritu Santo que este cuerpo peque pecar contra quien letra mayúscula Dios porque no queremos nada más de este mundo que agradarle y honrar su nombre tenemos causa pues causarle tristeza o dolor porque sabemos cual increíblemente miserable es el pecado cuando lo odia a Dios amén cuando le duele cuando pecamos eso es para la iglesia amén sigamos hablando este tema conforme la escritura proverbios capítulo 8 13 dice el temor de Jehová es es amén dice proverbios 8 amén perdóname proverbios 9 10 el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santísimo es la inteligencia amén concuerda con proverbio 1 7 amén y Job la mismo Dios le habló a Satanás no hay uno como mi siervo en la tierra no las considerado amén gloria al Señor Dios bendiga a mis hermanas que están ahí conectadas y todos los que están ahí amén dice Job 28 28 dice y dijo al hombre es aquí que el temor de Jehová perdón el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal es la inteligencia amén gloria a Dios también se encuentra el Salmo 34 11 venir hijos y oírme el temor de Jehová lo enseñó dijo el salmista David y él podía hablar de eso porque él cometió adulterio y también mató a su eh guasil su capitán que estaba en la guerra al frente amén también hablando del temor amén dice uno de los mandamientos que Dios le habló al pueblo de Israel y que está para todos los hombres se encuentra se encuentra en Deuteronomio 10 del 12 al 13 perdona que decir eso es difícil ahora pues Israel que pide Jehová tu Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios que ande en todos sus caminos y que lo ames sirva Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma que guarde los mandamientos de Jehová y su estatuto que yo te escribo hoy para que tengas prosperidad ¿verdad? es un mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel y también todo aquel que invoca la iglesia amén el temor el temor de Jehová es aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia que el mal camino y la boca perversa aborrezco dice proverbio 8 13 no lo dice Salomón sino que lo dice Dios amén hay que temerle iglesia siervos malos que predican es para toda la iglesia el temor de Jehová es aborrecer el mal de eso la iglesia no puede estar practicando el pecado ¿por qué? el pecado lo sacó el Señor del mal lo sacó el Señor también el Señor no quiere que la iglesia sea soberbio que una persona soberbia es arrogancia que sigue diciendo que es arrogancia que mucho arrogante hay hasta en la predicación están predicando una verdad pero están comunicándose arrogantemente el mal camino ese mal camino el Señor no lo quiere para el justo invoca su nombre y predica su palabra porque tenemos que ser luz en medio de la es bien simple no hay que estar gritando ni insultando al que está haciendo el mal sino explicarle por la palabra y la boca perversa la aborrezco las palabras que salen ocenas en nuestros labios tendremos que darle cuenta el Señor dice hasta las predicaciones se ven hablando yo he oído predicadores que dicen estúpido ese perro aunque la biblia dice que los pecadores aquellos desobedientes son perros cerdos no tenemos que estar diciendo eso tenemos que estar diciéndolo bendito Dios mejor hablarle con cuál del diamante bendito Dios el tener temor de Dios es tener la debida reverencia y respeto por él y hacer todo lo que requiere de nosotros para servirlo donde se encuentra eso apunte salmo 89 7 salmo capítulo 89 7 y hebreo 12 28 28 29 hebreo capítulo 12 versículos 28 29 y salmo 89 versículos 10 esta es doctrina para la iglesia el problema de nosotros los creyentes como pastor que fui o que soy amén como se lo quiera llamar como creyente muchos de sana doctrina solamente se refiere a lo de afuera que es importante el cuerpo siempre lo ha dicho pero muchos llevan la vestimenta de afuera no se cortan el pelo etc etc pero por dentro están practicando esto están podridos son como los fariseos pero aunque hay sierro y sierva del señor guardan por dentro y por fuera pero no son perfectos son perfectos es el problema no hay una iglesia perfecta porque están entre la gente ahora mismo están buscando gente de iglesias trabaja ya el defecto como quiera hay gente que se guarda gente que lleva la doctrina como tal como es gente que tú los ves predicando y enseñan la sana doctrina pero solamente la vestimenta pero por dentro están podridos se van a quedar en el rastro como dice Pablo Felipense todos nos predican para Cristo ahora más que está el Youtube el Facebook que te paga para los likes la mayoría están predicando por los likes no están predicando para Cristo se van a quedar Dios sigue sanando y sigue salvando ¿por qué? porque él honra su palabra él honra esta palabra él honra a su siervo y a su sierva y le temen a él pero Dios está comprometido con esta palabra ¿amén? gloria al Señor estoy hablando del tema el temor de Jehová listo sea Dios ahora vamos a mirar ya la iglesia primitiva ¿verdad? en Hechos 9.31 entonces la iglesia tenía paz por toda Judea Galilea y Samaria y era edificada andando en el temor del Señor y y se y acrecentaba crecía se fortalecía por el Espíritu Santo ¿verdad? porque aunque era una iglesia no perfecta pero era una iglesia que se sometía al Señor era una iglesia que no lo decía nada más que ese es el problema que hoy en día todo el mundo lo dice de boca la mayoría pero adentro Dios conoce lo que hay bendito sea la gloria de Dios no estoy diciendo que no hay una iglesia llena de Espíritu Santo siempre hay un remanente siempre hay siervos y siervas del Señor que se guardan pero no son perfectos porque ellos también aunque son ministros aunque son siervos y siervos de oración viven con familia tienen situaciones como las de nosotros por eso el apóstol Pablo decía en las epístolas mis hermanos que están en Galacia mis hermanos que están allá en Éfeso mis hermanos que están en diferentes partes del mundo saludaron el amor de Cristo era un apóstol que cuando hablaba no tenía problema de decir esto está mal esto está mal pero también restauraba no es como los creyentes hoy en día que es te lleva al diablo y te lleva al diablo la iglesia primitiva tenía temor de Dios hay iglesias de hoy hay hermanos y hermanas y niños y jóvenes y hermanas y siervos y pastores y evangelistas que tienen ese temor del Señor no son perfectos no son perfectos que me está oyendo yo no sé por qué me está oyendo el bluetooth el otro funciona también si no sabe si está oyendo bien si no está oyendo bien me lo dicen también también Salmo 111 Salmo 111 dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos su flor permanece para siempre Dios es fiel Ecclesiastes 12-13 dice el fin de todos los discursos oídos es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre amén de toda predicación de todo discurso que hagamos todo bajo la conforme las escrituras tenemos que temerle al Señor y lamentablemente ahora mismo está en Facebook esto es mucho la mayoría que dicen que defiende la sana doctrina pero insultan están pisoteando la sangre de Cristo contienden con la palabra con esta palabra no podemos estar contendiendo si hablarle y seguir para porque nosotros no tenemos el poder para cambiar a nadie Dios no quiere hay momentos que el Señor el siervo que es dirigido por el Señor lo sierva a todo el mundo el Señor no le permite que le hable esta palabra porque hay mucha gente que ha pisoteado la sangre de Cristo y están en cama y Dios los tiene ahí en cama por estorbar el Evangelio de Cristo una hermana yo la conozco mucho me gusta visitar con la otra hermana en los hospitales esa hermana que estaba en el hospital metió una galleta a un pastor yo le he salido del culto parece que no le gustó el mensaje y le dio en la cara pastor humilde yo no le servía al Señor todavía no estaba aquí y ella Dios le dio cáncer sintió que cayera cáncer en su cuerpo estaba ya en los últimos y hay hermanos que van y los manda a visitar a los enfermos voy a poner la mano a esa hermana y el Espíritu Santo le dijo rápido no se la pongas que la tengo ahí por tocar mi ungido por tocar mi siervo y el Señor pues ella murió se salvó su alma pero su cuerpo se quemó pero su alma se salvó hay que tener cuenta los pastores que son del Señor que Dios unge no son perfectos pero están ungidos yo estoy ungido hay que tener cuenta también que creciaste a todo el mundo no podemos poner de mano tampoco en creciaste 12-13 el fin de todo el discurso oído es temer a Dios y guardar sus mandamientos porque esto es lo todo del hombre salmo 42-1 como el siervo brama o las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía nosotros le pedimos le rogamos al Señor para que Él fortalezca nuestras almas es así tener la debida reverencia y respeto a Él es respetar al Señor en la iglesia yo tengo un desorden tremendo la gente cuando se está predicando mientras se está cantando nadie va al baño cuando se está ministrando la palabra llega al pueblo a desfilar todo casi todo el mundo las iglesias grandes hasta las pequeñas los pastores sufrían y los diáconos el tener temor de Dios es tener una debida reverencia y respeto a Él está frente a su rostro y todo lo que hacemos para ser agradable a Él a mí en la iglesia y dejar y dejar influenciar o quieren recibir una buena opinión la persona la busque Primera de Pedro no puedo leer pero usted lo lee en su casa Primera de Pedro Primera de Pedro capítulo 1 capítulo 1 25 el tiempo va comienzo la está al frente a su rostro en todo lo que hacemos para ser agradable a Él amén y no hay ninguno que no ha dicho que no que ha hecho cosas malas ante los ojos del Señor la Biblia dice que dice que no ha pecado dice al Señor mentiroso de una manera o de otra mucho pecamos pero lo importante es confesar y pedir perdón al Señor eso es para la iglesia sabemos que sabemos que no debemos debemos cuenta a nadie más que a Dios por nuestras acciones amén ninguno de nosotros podemos decir la iglesia oh yo no pude seguir del Señor yo no pude hacerle esto no pude hacer lo otro por este hermano por este pastor por este por esta hermana no cada cual le daremos cuenta al Señor por nuestros derechos temer actuar en contra de su voluntad amén también no podemos actuar en contra de la voluntad de Dios eso cuando salimos de la voluntad del Señor estamos errando pecados estamos saliéndonos y ahí toma el diablo nuestra mente y nuestro corazón y comenzamos a hacer cosas ignorantemente haciendo cosas desagradables como el impío amén todo la iglesia no se manda la iglesia es tiene que caminar bajo la voluntad del Señor sea pastor sea laico sea presidente de concilio que ponga todas las iglesias tiene que ser guiado bajo la voluntad del Señor y va a llegar el momento que el hombre busca una manera de controlarse la iglesia no la controla el concilio no la controla ciertos diáconos la iglesia oficiales ahora hay tremendos pastores que no pueden ni poner disciplina porque los oficiales hay muchos oficiales que están en la junta directiva que quieren mandar al pastor ese es pecado ante el Señor si el siervo está haciendo las cosas bien dirigido por el Espíritu Santo Dios no le va a pedir cuenta a los oficiales Dios no le va a pedir cuenta a los diáconos Dios le va a pedir cuenta al siervo o a la sierva que tiene ahí pastoreando temer eso darlo con nuestras acciones esto asegura asegurará que actuemos con restitud amor bondad hacia nuestros prójimos y en eso fallamos mucho terrible hermano ha tenido situaciones en el trabajo adentro de él es duro temer este terrible darlo a él o su palabra en el mundo temer temer tomar la ligera el peso la importancia de a lo que Dios nos ha llamado del ministerio que nos ha dado amén que Dios tenga que misericordia un odio por el pecado un odio por el pecado y una seriedad acerca de cuál pecaminoso es amén Pablo lo explica para la iglesia no estoy hablándole al que no le sirva el señor romanos capítulo 7 13 amén tenemos que aborrecer el pecado tener una seriedad eso es para la iglesia comenzando desde el ministro acerca cuál es el pecado pecaminoso aunque el señor sabe que estamos en este mundo pero es muy importante entender eso amarlo con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra fuerza guardar sus mandamientos de Deuteronomio 6 4 5 también se encuentra en Deuteronomio 10 12 al 13 y en el Nuevo Testamento el señor lo dijo amén Mateo capítulo 24 perdón Mateo 22 versículos 36 38 porque Dios primero en la Biblia dice que el juicio comenzará por su iglesia al impío y al pecador lo que Dios le ha dado a nosotros esta gran comisión de predicar el evangelio nombre de la gloria también sin temor y piadoso si no tenemos temor de Dios no tomaremos lo suficiente serio de pecado la consecuencia del pecado son enormes cuando hemos sido perdonados por nuestros pecados según la justicia de Dios todavía tenemos que cosechar los resultados de haber cometido pecado Pablo lo explica a la iglesia de Gálatas y es también palabra de Dios para su iglesia en este tiempo Gálatas capítulo 6 capítulo 7 y 8 si no tememos tenemos perdón temor de Dios para la iglesia no no tomaremos lo suficiente serio el pecado y eso que está pasando en muchas iglesias muchos ministerios no toman en serio temor de Dios y eso está con el tiempo en en siguiéndonos a los que predicamos tenemos que cuidarnos niños me tenemos que cuidarnos eso pasó en mí también de que tranquila iglesia ya no sentía deseo de hogar ya no quería ni escuchar alabanza ni nada estaba ya enfriándome ya quería mi mi estaba expulsándome como limpio el Señor tuvo que ministrarme fuerte porque de que vale yo le sirvo al Señor desde los 19 años tengo 54 y perdiere mi alma o viniera la muerte y cayera el Señor como ha pasado a miles y miles de personas hasta muchos pastores fundaron iglesias se descasearon nos volvieron vino la muerte el momento y vieron y hablando lo más claro lo más sencillo en Galatas capítulo 6 como quiera lo vamos a presentar al tribunal de Dios es cierto que Dios está incomesturablemente lleno de que de gracia y misericordia lo explica Pablo para nosotros y que Jesús murió por nuestra salvación para que nuestros pecados sean perdonados cuando nos arrepentamos de ellos ciertamente necesitamos esto ya que la santificación y la libertad la libertad del pecado son un proceso en que estamos pero usar eso como una la iglesia usar eso como una excusa para el pecado mostraría una falta de que de temor fiadoso a quien a Dios una falta de amor por Dios de hecho esta es la razón por la cual tenemos tenemos y amamos a Dios mucho es más hay muchos que no aman a Dios como es el Señor aman le sirven al Señor por por un miedo por no caer al infierno el creyente la iglesia Dios no quiere que solamente le tenga ese temor pero no hay gente que le tienen temor pero el temor caerá del infierno pero no le tienen temor a Dios y el que ama a Dios tiene que amar a Dios primero después las otras cosas vienen por añadidura ¿me es bien es bien simple amén Dios va si mirare a los pecados que el Señor podrá mantener pero en ti hay perdón para que sea recibir referenciado el salmo salmo 134 perdón salmo 130 versículos 3 y 4 cuando ponemos ¿verdad? lo lee en su casa Jehová si mirare a los pecados dice una pregunta ¿quién el Señor podrá mantenerse? pero en ti hay perdón para que sea reverenciado el salmo 130 versículos 3 y 4 cuando ponemos nuestra palabra y acción en la balanza el temor divino obtenemos sabiduría compresión y virtud porque luego aprendemos a hacer la voluntad del Señor la falta del temor piadoso nos lleva a ser nuestra propia voluntad esta indiferencia hacia Dios nos vuelve tanto y nos conduce a ningún tipo de crecimiento espiritual también cuando hacemos las cosas como da la gana nos descarrea nos salimos de la voluntad del Señor y hacer las cosas como el creyente hacer para estar el Señor hacer las cosas como da la gana pues estamos pecando contra Dios y estamos peligrando hasta de nuestra salvación Dios ¿verdad? ahí estaba yo dice ¿para qué voy a predicar? yo estaba ya como el día escuevado estaba lo mismo Dios tuvo misericordia y me fortaleció gracias por los hermanos y hermanas estaban orando por mí si realmente tenemos temor de Dios esto nos llevará a una profunda relación personal del amor de Dios que está escrito al Señor tu Dios adorará y al solo servirá Lucas 4 Lucas capítulo 4 8 esta relación que tenemos con Él la llevaremos hasta la eternidad el que permaneciera hasta el final ese será salvo estoy hablando a la iglesia amigos si todavía está por ahí pues permite que el pastor pueda transmitir esto y los hermanos que están ahí en el video pueda llegar a las vidas en gloria al Señor así que recibieron estoy hablando esto como un estudio un estudio estoy hablando conforme a las escrituras así que recibieron nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud mediante a ella si vamos a Dios para agradándole con temor y reverencia hebreo 12 18 porque recibimos a quien ese reino a Cristo inconmovible tengamos tengamos que a la iglesia gratitud podemos pisotear la sangre del discurso el fin de todos los discursos se lo leí yo oído es este teme a Dios igual da sus mandamientos porque esto es todo del hombre es creciaste capítulo 12 amén tremendo hermano bendito sea la gloria de Dios ya casi estamos terminando el filo estamos hablando del tema amén el temor de Jehová sigue diciendo amén ya casi estoy terminando tenemos que tener cuidado que fallamos no hay nadie que pueda decir nunca ha fallado es mentir el diablo tenemos un adversario que trabajo es odiar a lo que odia todo lo que es de Dios no estás siendo zarandeado porque no eres del Señor eres del mismo enemigo y te dejas quietos a la iglesia zarandea sufrido el Señor le dijo a Pedro a su discípulo Pedro diablo a ti yo le permitiera que se zarandeara como te digo pero yo le he orado al Padre no te falte fe el diablo va a estorbar siempre pero el Señor da victoria y le tememos al Señor y le respetamos al Señor tener temor de Dios es muy importante una de las cosas que se ha perdido mucho en nosotros es el temor de ese respeto a Dios que quiere pecar y que llega a decir que me está dando más testimonio me voy al mundo no no tienes excusas no tienes excusas el Señor dice aquel que ha creído al Señor por camina le viene desánimo a todo el mundo le viene desánimo ya tú de muchos que dicen yo mayormente lo que esos que predican por ahí gritando y todo bendito sea Dios camínalo pídelos por la parada como están llenos de falta son juzgadores los primeros que están mal con el Señor nombre y a la gloria no es fácil llevar el evangelio como es pero si se puede el diablo a mi me pasa mucho porque yo soy lo vendo en la marqueta y tengo gente buena y tiene gente en demonia que tú lo ayudas pero también te reaccionan hasta dentro de la iglesia dentro de la iglesia está el que debió y está está el trigo y está la cita cosas que van a pasar el sabio el tema del Señor pues tiene esa sabiduría viene de lo alto eso es respetemos al Señor van a venir tentaciones van a venir en tiempo van a venir en un tiempo que las mujeres en el mundo andan ropa se están provocando y si la persona está fuera tiene que mover el Señor pues hace deseos carnales ¿sí? así ¿sí? ¿sí? seguro decirlo es así cuando un individuo que predica la palabra que hace eso por el Espíritu Santo por el Espíritu Santo no se arrepiente pues sigue haciendo y deshaciendo que el Espíritu sea Dios Padre en el nombre de Jesús gracias por este tema Señor que tú me has concedido en este día por Mendes Padre Amado permitirle Padre Amado en esta noche permitirle también yo por Facebook también Padre Amado dando este consejo de la palabra que te pido Señor que tú rompas las cadenas que ayuda a la iglesia a los ministerios Padre mío que tengamos temor de ti Padre Santo Aleluya te pedimos perdón de una manera u otra que te hemos vendido Señor sea por palabra sea por mirar sea por oír sea por tocarlo sea por Señor desear Padre mío obras carnales Señor te pido que tú los limpies con tu sangre también Señor yo soy un necesitado Padre Santo Aleluya ayúdanos ser sabios Padre mío temerte a ti sobre todo Señor Señor de todo discurso Señor oído mejor temerte a ti Señor respetarte Padre mío acercarnos a ti no con un miedo de acercarnos a ti sino humillarnos a ti con un corazón con triste humillado para que tu sangre de tu hijo los limpie de todo pecado también te pido por los enfermos Señor mira tú te glorifica de una manera especial en la iglesia Padre mío que tú abra esas puertas y todos los oyentes del mundo especialmente los ministerios tuyos los que predican mira el Pastor Paul Mendes ayúdale Señor Padre tu siervo Padre mío sigue dándole la sabiduría de lo alto que él siga temiéndote hasta el final Padre amado ayúdale Señor en sus situaciones del hogar del ministerio Señor que tú le abras puertas le supla también Señor permite que los hermanos y pastores evangelistas misioneros pastores predicadores de radio posteros tiempos puedan estar Señor con bajo ese temor Padre mío para que tú ruya en esta emisora en todos los canales para la gloria de tu nombre Señor Sanes perdón Señor salva sana liberta rompe cadena atadura Señor permite que esta onda y este video se pueda compartir Padre mío he predicado bajo la dirección de tu Espíritu Santo conforme a la Escritura primeramente para mi vida Señor con tu vara y tu callado nos funde aliento en esta hora endereza mesa Señor la presencia de nuestros enemigos unge nuestras cabezas con tu aceite del Espíritu Santo bendice la familia López la hermana Rosita el hermano Geraldo de sus niñas sus niños sus hijos acá en Lombran Padre mío Señor ayúdale que ellos puedan seguir ahí firmes Señor aleluya en la iglesia bendice su pastor bendice Señor en la iglesia que se congrega Señor ábrele puertas a tus siervos Padre mío los hermanos allá en Lakewood la hermana Xiomara Señor la hermana Yané la hermana Acaim Señor hermano Carlos hermana Rosin Señor todos estos jóvenes Señor que venían a la iglesia de jovencitas niños Padre hermana hermano Luis Señor su esposa Padre amado Señor y la familia de Isabelita Señor que ella partió contigo en este día Padre o al día de ayer Señor consuela a las que ellas también puedan buscarte Padre mío porque ella está en tu presencia Padre sigue bendiciendo la hermana Marta Señor sigue bendiciendo a la iglesia de la roca Padre mío en el nombre de Jesús y a cada uno Señor mi familia allá en Puerto Rico a mi hermana Cuca a Luz María a Ana María Señor a Marisol a Mariluz Padre mío a todos mis sobrinos cuñados Señor de una manera a otra Señor mis tíos Padre mío los salve Padre los compañeros de trabajo Señor Padre el gringo que trabaja conmigo Señor Cris Padre Aleluya tú lo salves salva a su esposa Señor gracias por ponerlo en mi camino Señor para ayudar el ejemplo y testimonio de ti Señor gracias Señor bendice la hermana Nelly Cepeda bendice a sus hijos bendice a su esposo Luis Señor Martínez dice al hermano Mateo Padre mío allá en República Dominicana con sus hijos su papá Señor allá Padre mío el hermano Pastor González lo que predican ahí yo no los conozco Dios mío pero tú los conoces y a todo Pastor Padre mío Aleluya que permite Señor que yo pueda estar el día de mañana por favor Señor en el culto de la oración de la Iglesia Manantial de Vida allá buscando tu presencia Señor tú me vas a dar las fuerzas para yo congregarme Señor para que yo pueda estar fortalecido Padre mío que no bajo el temor tuyo y cuando vengan situaciones Señor difíciles yo tenga temor a ti Señor y la sabiduría para resolver los problemas Padre mío también te pido Señor por mi esposa por mis hijos por mi chena Señor por todos Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Dios le bendiga este fue el programa conocerá la verdad y la verdad los hará libres todos los lunes de 8 a 9 la otra semana voy a estar a través del programa y un día que la hermana Marta esté más fortalecida amén ella va a estar predicando y dando el testimonio amén sigan orando por esa sierva amén gloria al Señor para que el Señor le siga dando esa victoria importante que Dios está con ella y está con cada uno de nosotros si me ves un poco quemado porque el sol me quema amén un poco brilloso que trabajo fuerte amén gloria a Dios pues no va a ser para siempre llegará el día que voy a estar más tranquilo gloria a Dios porque a mí me gusta trabajar me gusta estar pero tengo que también sacar tiempo para el Señor para hablar para ayunar y buscar la presencia del Señor para que Dios me dirija gloria al Señor Pastor Méndez gloria a Dios gracias por la transmisión y sigas en gozando amén sigan compartiendo los hermanos que ofrendan a Radio Posteros Tiempo por favor envíen su ofrenda amén y en buen terreno para predicar la palabra del Señor ahí hay emisoras con estos términos hay emisoras que que tienen que dar mil pesos con una debit card una tarjeta y por media hora te cobran cien pesos hasta ciento cincuenta por una predicación dama imagínate mensual el pastor verdad ha sido de bendición para el ministerio de la iglesia y para mi vida casi tres años verdad estuve ausente como usted le quiere decir porque cuando uno está un poco débil de la fe no desea orar perdón no desea predicar pero di gracias al Señor porque me ha fortalecido nuevamente y va a seguir hacia adelante al Señor sea que la gloria Padre gracias Dios le bendiga y comparta este video voy a hacer voy a hacer muy bien gracias y me ha perdón